Por primera semana nos enteramos que Máximo Kirchner declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de 4.719 millones de pesos y además 27 inmuebles que dijo que fueron heredados de sus padres. Sería bueno que los Kirchner expliquen cómo hicieron para hacer tanta plata siendo funcionarios públicos durante 30, 40 años. Lo cierto es que tienen un poder de ahorro terrible y todos los allegados a los Kirchner han tenido un buen poder de ahorro. Nos enterábamos que el gobierno quiere tasar, subastar dos millonarias estancias del ex contador de los Kirchner, nos referimos a Víctor Manzanares, una persona que fue el histórico contador de los Kirchner y estuvo como imputado colaborador en el expediente que se investigan maniobras de lavado de dinero. El equipo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado viajó al sur del país, a la provincia de Santa Cruz, pero por razones climáticas no pudieron llegar a estas importantes estancias de Manzanares que son en el Rincón y Santa Lucía y ya adelantaron que ahora en noviembre irán a recorrer esas estancias. Vamos a hablar justamente con el abogado defensor de Víctor Manzanares, ya estamos en comunicación con el doctor Roberto Herrera que gentilmente cada vez que lo convocamos nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, buen día. ¿Cómo está? Bien. Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, a ver, ¿qué va a pasar con estas estancias de su defendido? A ver, fueron tasadas, son estancias que estaban en una sociedad a nombre de Víctor Manzanares, pero eran en realidad de Daniel Muñoz. Daniel Muñoz que era uno de los secretarios privados de Néstor y de Cristina y que falleció teniendo propiedades millonarias incluso en los Estados Unidos. Sí, por supuesto. No solo en Estados Unidos, sino para empresas muy importantes como es Sanab, que a la vez declaró que había sido adquirida por Daniel Muñoz. Es una empresa francesa. Ajá. Ha tenido inversiones en varios lugares del mundo y inversiones millonarias, por supuesto. Ahora, doctor, entonces usted nos dice que ninguna de estas estancias, ni el Rincón ni Santa Lucía que están en Santa Cruz, pertenecen a su cliente, a Víctor Manzanares. Pertenecen a las sociedades que estaba Manzanares, pero que claramente son estancias que llegaron en poder de la justicia declarado por Víctor Manzanares cuando él se acoge a la ley de arrepentido. Ajá, ajá. ¿Y cómo está la situación procesal de su cliente, a pesar de que ha sido un imputado colaborador? ¿Cómo está la situación procesal en esta causa de lavado de dinero? Estamos en la última instancia de la investigación. Ya se concluyó la semana pasada todas las... Había una serie de documentación referida a dos sociedades que Manzanares había declarado. que la tengo en la audiencia. Y esa parte ya en días seguramente el doctor Carlos Estornelli estará enviando también a juicio. Y va a estar en la edad de 7 donde ya está la primera etapa de la causa de lavado. Ajá. Doctor, le voy a pedir que se quede quietito un ratito porque se nos pierde de repente la comunicación. Y cuénteme, ¿qué le contó alguna vez? ¿Le contó algo su cliente, siendo contador de los Kirchner? ¿Cómo puede ser que Máximo Kirchner tenga la herencia que ha tenido de 27 propiedades, de 3 millones de dólares, de 4.700 millones de pesos? Y fueron, a ver, hay que entender que son personas que están siendo investigadas en varias causas por enriquecimiento ilícito. Entonces, en lugar de terminar la justicia, la parte que pudo declarar en esta misma causa de cuadernos, hay información sobre cómo fue el patrimonio o cómo era incrementado el patrimonio de los Kirchner en el momento... Se me pierde, doctor, se me está perdiendo. Estoy mal, pero a ver si puedo... Estoy lluvada, así que puedo tomar lo que te decía. Es que, en realidad, Manzanares... Él pudo acuadrar cómo fue incrementando la fortuna de los expresidentes. En el momento que él fue contador, parte de eso, Manzanares fue argumentando cómo sucedió ese incremento patrimonial. ¿Y cómo sigue a partir de ahora, doctor? ¿Qué se puede esperar a partir de ahora? ¿Cuándo se va a empezar a desarrollar el juicio oral y público? Sí, hay que tener... Ya está delegada en el Tribunal Oral 7, creo que hace por lo menos casi dos años, la primera etapa y todavía no tiene fecha de debate. Y la parte de Víctor Manzanares, que es la segunda etapa más importante de la causa cuadernos, todavía no fue elevada en su totalidad para el debate. O sea, yo creería que sería, me imagino, con los tiempos como vienen, fines del año próximo. Ajá, ajá. Doctor, lo cambio de tema, muy cortito, porque lo pierdo, pero estaba leyendo durante la semana que se habla de una causa armada en la provincia de San Luis, un empresario que era víctima de un incumplimiento contractual, de repente se convirtió en victimario y ahora lo quieren meter preso, acusado de estafador. El empresario al que me refiero se llama Enrique Núñez, y justamente lo mencionaban a usted como su letrado patrocinante en esta causa. O sea, se hablaba incluso de la justicia feudal, que no es nuevo que en el norte de nuestro país haya una connivencia entre los jueces y el poder político de determinadas provincias. Pero, ¿cómo es el tema? Mirá, es una causa que está armada para... Es un empresario, el señor Núñez, Enrique Núñez es un empresario de la provincia de San Luis. Enrique Núñez hace aproximadamente 45 años tiene dos empresas muy importantes en San Luis y se vio envuelto en un problema contractual de una de sus sociedades y, paradójicamente, aparece una denuncia por estafa en la cual el estafado es él, pero es una causa armada porque la realidad... Primero, que la jurisdicción que está, la verdad que es Mercedes, no debería intervenir porque si es un delito de estafa o el delito que fuese o el delito comercial que es un tema contractual, es un delito que iría a la capital de San Luis porque la sociedad, la empresa, está radicada en un pueblito muy chiquito que se llama La Toma y pertenece a la capital federal de San Luis, a la capital de San Luis. O sea, no tendría que manejar esta jurisdicción. Pero, la verdad que no es un tema menor, lo han querido detener, han pedido la prisión preventiva, un empresario que nunca tuvo una denuncia penal de esta índole y menos en temas de sociedades, es un empresario que también tiene empresa en Buenos Aires y lo cual se vio envuelto en esto que está viviendo una verdadera pesadilla. Es una persona, para que entiendan que no puede salir del país, le quieren embargar sus bienes y nos están casi en forma paralela porque están como extorsionando a que a través de esta causa el señor Núñez tenga que desembolsar nada más y nada menos que 800.000 dólares. No estás hablando de dos pesos. Y la realidad es que nos enteramos después que uno de los abogados interviniente para parte de la querella es un ex juez que se llama Julio César Fernández Triches que es un ex juez de la ciudad de Mercedes que paradójicamente fue destituido por tener 11 causas en contra en las cuales también se armaban causas y dejaban detenidas personas en esta jurisdicción que no pertenecían a los delitos que se le endilgaban. O sea, yo la verdad que quiero creer que me cuesta creer todavía que la justicia se preste a esto y estamos analizando la conducta del fiscal porque hay un abismo de lo que es una estafa a lo que es un incumplimiento contractual y la realidad es que no se están llevando a cabo las pruebas que se ofrecieron por parte nuestra justamente para tenerlo atrincherado y bajo la lupa de que él tenga que pagar este monto de dinero pero esto te lo digo nosotros fuimos a San Luis y el fiscal me dijo directamente si ellos, si su cliente no paga desgraciadamente va a ir preso pero ¿cómo va a pagar algo que no hizo? no me estás pidiendo dos pesos trescientos millones también ahora es un disparate ¿y piensan hacer algo contra los fiscales? si, estamos analizando bien la conducta del fiscal porque la verdad que el fiscal es muy difícil muy difícil muy difícil y muy triste que la justicia siga teniendo este derrotero en lo que respecta a la economía en lo que respecta a que el que lleva adelante una investigación no sepa diferenciar de lo que es un incumplimiento contractual a lo que sería un delito de estafa obviamente que vamos a ir contra el fiscal si vemos que que no ya estamos viendo varias conductas que son muy irregulares y va a ser denunciado con los superiores en la Fiscalía General y también seguramente vamos a pedir otra serie de medidas que estamos trabajando con eso para poder realizar las denuncias pertinentes pero paradójicamente te vuelvo a repetir es el mismo abogado que en su momento fue juez cuando estas mismas personas en los mismos tribunales participaban en la justicia o sea el amiguismo está claro sí, sí, sí es muy difícil ahora doctor esto para usted no debe ser nada nuevo ocurre en muchas provincias funcionarios judiciales corruptos obedientes al poder político y al poder económico digamos desgraciadamente sí estamos acostumbrados a ver todo ese tipo de manejos pero igual nunca deja de sorprender tal cual a veces como se abasalla sobre una persona con tal de obtener un rédito económico acá como es el caso aparte acá este empresario el que hace la denuncia del otro lado digamos el denunciante se jacta de que es muy amigo del actual gobernador y ha estado en varias fotos con el gobernador Posh que entiendo y la verdad que soy optimista y quiero creer que el gobernador no tiene ninguna injerencia en esto y espero que así sea pero bueno también vamos a hablar si vamos a pedir una reunión también con el gobernador próximamente doctor Roberto Herrera gracias como siempre buen domingo y hasta cualquier momento muchísimas gracias que tengan buen domingo ustedes también muy buena jornada gracias